Hola amigos de La Cocina del Voley, capítulo número 7. Qué casualidad, ¿no? Capítulo número 7. Lo armaste así, me parece. Cayó justo. No es más pista que más fácil que la tabla del dos, sino... Pero bueno, le avisamos al... Hacemos como un artístico invitado y decimos qué tipo de vino debería ser el invitado hoy. Yo había pensado en una cepa que últimamente se está poniendo como más de moda, pero que parece ser que es histórica y que está llamada a ser la reina de la cepa. Para mí, nuestro invitado de hoy es un caverné franc, pero hecho en básica de roble, ¿viste? En cunas de roble, esos que hay que acuñar. El tiempo se pusieron en la mejor medida y que cuando lo destapaste decidiste de mi bodega, de mi bodega no se va. Y bueno, a mí un enólogo amigo me dijo dos cosas. Si es un vino, debería ser algo en barrica de roble. Y si no, debería ser una bebida espirituosa como el coñac, que se mantiene vigente con los taños. Podría ser, ¿eh? Bienvenido, Hugo Ponte. Bienvenido. No sé si coincidís con la extinción. Muy bueno. Ya con abril y su vino es espectacular. Vamos a tomarlo. Está buenísimo. ¿Cómo anda, chicos? Diego, Gus, todo bien. Encantado de estar con nosotros. Bueno, la verdad que mucho no tenemos para decir con Diego, como decíamos antes de empezar la charla, cuando empezamos a hacer un poco de archivo, ¿cuántos clubes habrá jugado? Dos, tres clubes. ¿Cuántos partidos internacionales tiene? No debe llegar a 50, capaz. Capaz que se me enviara alguno. Qué animal, ¿no? A ver, Hugo, ¿cuántos partidos internacionales calculás que juegas? Mirá, la verdad el número no lo tengo justo, pero con la selección, no sé, 300 y pico seguramente, 320, 330, una cosa así, creo. Lo que pasa es que en la primera época, 80, 81, 82, como no había, o sea, se jugaban solamente mundiales, esos Juegos Olímpicos o Panamericanos o Panamericanos, o sea, no había, por ejemplo, World League en esa época, se jugaba muchísimo, había mucho tiempo para la selección, entonces se jugaban muchos partidos amistosos. Y esos tres primeros años, por lo menos, habremos jugado, la formación nuestra ahí, habremos jugado por lo menos, no sé, 150, 170 partidos, solamente en esos tres años. Porque jugábamos, porque jugábamos a morir, éramos muy malos a nivel internacional, entonces, sí, esa es la verdad, jugábamos, 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 no sé, 250, ponerle, no sé, por decir un número redondo, 250 partidos en esos tres años, habremos ganado 10, es decir, 20. Realmente, realmente perdíamos con todos, en el año 81, hemos hecho la gila por Europa, en 63 días, creo que fueron 56 partidos, una cosa así, con dos pantaloncitos y dos remeras, y si no me equivoco, habremos perdido 50 de esos 53, o sea, habremos perdido no solamente con selecciones, sino con equipos de clubes. Equipos de fábrica que no lo van a jugar. Sí, mirá, una anécdota espectacular fue Checolovacia, que era en ese momento, estábamos jugando en una ciudad chiquita, en Checolovacia, y yendo para el gimnasio, para el estadio a jugar, sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo de club, no con la selección de Checolovacia. Entonces, nada, estábamos yendo al partido y demás, y siendo para allá, había un montón de, era todo verano, entonces, había un montón de lugares verdes, donde había mucha gente jugando al fútbol, en los parques, en las plazas dando vueltas y demás. Cuando fuimos a jugar al partido, empezamos a entrar en calor, y empezamos a tocar la pelota, y entró el otro equipo, nos dimos cuenta que esos tres pibes tenían el pantalón blanco un poco de verde, como si hubieran estado en el pasto antes de venir a jugar con nosotros, jugando la pelota, como que algún flanco de esos que estaban ahí jugando en el parque, que nosotros los pasamos con el micro, después de venir a jugar con uno de nosotros. Y lo peor de todo, que perdimos 3-0. Entonces, esas historias de esos momentos fueron muy buenas, y fueron las que nos hicieron durísimos de la cabeza. Porque justamente fue un momento donde teníamos que aprender, 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 perdiendo y entrenando. Entonces, fue un momento importante para la formación de nuestras cabezas duras, con respecto al deporte. Eso fue muy bueno. Vos sabés que el otro día, en una charla similar a esta, te cuento que esta charla, un poco la idea es recuperar esa charla pos-partido de las mesas grandes, ¿no? El volei, lo repetimos siempre, porque nos gusta homenajearlo también, decía el ruso Getschelevi, tiene muy poco de historia escrita, pero una historia oral, muy rica, digamos, que los protagonistas van generando y van trasladando de generación en generación, entre jugadores, con los técnicos, con algún periodista que se arrima esa mesa, ¿no? Y el otro día, charlando con Celina Cruzó, y nos decía, ¿cuándo yo me estoy ahora haciendo? ¿Quién corríamos a la noche otro día? Y Celina nos decía que ahora se entrena mucho menos, ¿no? Que básicamente lo que han logrado es que se entrene mucho menos al ritmo loco que se entrenaba en aquella época. Sí, 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 o sea, el deporte es otro también, obviamente, se entrena quizá menos porque se juega menos también. Antes había que prepararse, dejar de lado los niveles, ¿no? El juego, pero un partido a cualquier nivel internacional, sea de clubes o de selección, podía llegar a durar, y ustedes lo han visto, podía durar a tres horas y media, cuatro horas, tres horas cuarenta. Entonces, obviamente, había que prepararse para poder jugar ese tipo de partidos largos. Entonces, nosotros también hemos salido, corríamos constantemente porque había que tener una base aeróbica muy grande, así que, sea con la selección o con los clubes, corríamos y corríamos y corríamos, pasábamos horas corriendo, semanales, porque la base aeróbica después para el partido tenía que estar. Y hoy los pibes no corren colectivo, pero porque el deporte es otro. La forma que se juega hoy y quizá también, cuando yo hablo de mi longevidad, también me ayudó mucho ese hecho, el hecho de que después se cambió en el 94, 98, 99, justamente todo tiebreak y bueno, los partidos bajaban de 3, el máximo podía, eran 2 horas. Entonces, cambió completamente el deporte. Y quizás eso también va de la mano que el volei debe ser el deporte que más cambió en la historia. Sus reglas, su forma de jugar, sin duda. pero lamentariamente es otro deporte de hace 20 años y de hace 40 ni hablás. Ni hablás. Entonces, la forma también de laburar, la forma de los preparadores físicos que constantemente tuvieron que, y entrenadores, pero mucho también sobre el tema físico, tuvieron que ir adaptándose, estudiar nuevas maneras, estudiar a los jugadores. Me acuerdo los primeros meses y a lo mejor los primeros dos años del cambio a todo tiebreak, a todo rally point, hubo un montón de lesiones. Sí, señor. Pero también porque, no solamente porque se empezaba a conocer de qué manera había que entrenar y cómo se jugaba, sino que, psicológicamente, el jugador tenía una presión mucho más grande de la que nosotros veníamos teniendo jugando un año antes o seis meses antes con el volei normal de saque y rotación. Porque, o sea, empezabas a tener una tensión nerviosa totalmente diferente porque te dabas cuenta que no se entendía todavía cómo había que manejar el set. Entraba un pánico si se iban dos o tres puntos y la tensión, bueno, eso ha generado muchísimas lesiones hasta que se empezó a entender cómo había que jugarlo o cómo había que manejar los sets. Hugo, llevando un poco al motivo de nuestros podcasts, qué gran diferencia ves en la alimentación desde cuando empezaron ustedes ahora, porque ahora está tan tan desarrollado, o sea, es todo interdisciplinario, viste, el entrenador, el nutricionista, el psicólogo, hay tantas personas en el cuerpo técnico, cómo viste la evolución, si es que hubo evolución de cuando arrancaron ustedes ahora. Sí, sí, la evolución fue enorme, enorme, hacía buscar siempre comer, fundamentalmente, alimentarse lo más sano posible, lo más adecuado posible a la vida del deporte. yo cuando jugaba en cadetes o juveniles en Jeva, mi hijo hacía los asados los domingos, los sábados, y primero me iba a Palermo a comer el asado con mi familia y después de ahí arrancaba para el partido, me iba a comer a mis viejos y a mis viejos ni se les pasaba por la cama, pero ni siquiera a mis viejos, ni siquiera a los entrenadores les pasaba la cosa, che, a ver, cómo hacen ustedes a 12, 14, 15 años, qué están haciendo, qué están comiendo, hoy está todo controlado, por lo menos hablado y enseñado a los chicos de qué manera tienen que comer, alimentarse, para mejorar, para buscar seguramente el mejor rendimiento. Cuando yo jugaba en cadetes juveniles, el entrenador fumaba en el banco, de verdad, de verdad, yo he tenido entrenadores que daban la pitada, apoyaban el cigalejo y decían, juez, tiempo, veníamos así, hacía, y te largaban, y te largaban, y vos estabas viniendo, pero esto, es en serio, a ver lo que te decían. Sí, 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 en el año 78, 79, y el tipo hacía, pitadita última, apoyaba, pues tiempo, entonces, desde ahí, ya sabes de lo que estamos hablando, desde ahí, a la alimentación, donde vos decís, todo interdisciplinario, ahora que se juntan todas las ideas y demás, y está totalmente controlado, y está buenísimo que sea así, porque buscan el rendimiento, mejorar el rendimiento constantemente del jugador, desde todos los puntos de vista, y la alimentación es fundamental, fundamental, está totalmente comprobado de que las personas o los deportistas que se alimentan de una cierta manera, tiene un rendimiento semanal para el trabajo semanal y demás, y ni hablar para el partido, que es lo que da a llevar un poquito más tranquilo la alimentación, entonces, la alimentación es fundamental, y está buenísimo si los clubes o los entrenadores pueden enseñarle a los chicos y a los padres de esos chicos cuando son chicos, transmitir realmente esa importancia a los padres, para que, a los padres, obviamente, a los padres, para que el chico esté concientizado ya de chico a comer de una cierta manera haciendo deporte, si no hace deporte también, por supuesto, conviene que coma más sano, pero haciendo deporte está buenísimo que los chicos reciban esa información constante de los entrenadores cuando son chicos también, así van creciendo de una cierta manera. ¿Y cuándo empezó tu relación con la cocina? ¿Hubo cuando emigraste? ¿Cuándo o siempre tuviste alguna o nunca tuviste pasión o gana de meterte a la cocina? A ver, Sonia es muy buena en la cocina y siempre manejó una cocina muy sana, siempre, nunca fritos, fundamentalmente nunca fritos, bueno, yo venía de mi casa y me costó un poco al comienzo estar con ella, ese cambio de él no existe más el frito, ya de joven, muy joven, este, y bueno, y por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la carne y me gusta muchísimo la pasta, carne empezó en los últimos años, se empezó a bajar bastante en casa, bastante, te digo que la suprimimos absolutamente, pero se bajó muchísimo y cuando comemos, tratamos de comer mucha carne blanca, sea pollo, pescado, mucho pescado y demás, y bueno, cuando yo me meto en la cocina, más en la cocina que en la parrilla, ahí sí, a lo mejor una vez por semana, un asado, lo hago y todo lo que hay que poner a la parrilla lo ponemos, ese no es problema porque sabemos que a lo mejor es una vez por semana y después de la otra semana nos cuidamos mucho. En Italia, por ejemplo, fue muy difícil poder acostumbrarse a la comida sana porque el primer año, por ejemplo, que yo fui a Parma, Soña fue a Fidencia que era a 20 kilómetros ahí de Parma, que teníamos 20 años, ella jugaba también ahí y yo aumenté 8 kilos, comíamos en restaurante y yo a mediodía y noche incluyo comía con mis compañeros en un restaurante y ahí empecé a volverme loco, me gustaban las pastas pero empecé a volver loco por la pasta porque aparte esa zona de Parma, Parma, Modena, Polonia, eso nace en la zona de la Anilia donde la cocina es espectacular pero es muy grasosa, es muy sabrosa pero con muchos ingredientes, mucho de todo que mucho oliva, mucho mozzarella y aparte cuando hacen las pastas bien condimentadas y demás y yo me acuerdo de haber durante ese año, el primer año en Parma iba a comer al restaurante fundamentalmente por el mediodía a lo mejor lo hacía, me comía un plato de pasta, la carne porque ellos siempre comen primero y segundo, pasta y carne y a lo mejor después me comía otro plato de pasta porque me volvía loco y bueno, yo terminé mi primera temporada con 8 kilos de más entonces ese fue el golpe fuerte que tuve en Italia con el tema de comida y fue el primer y tenía casi el único año que comí en el restaurante todo el año pero después empezamos ya a comer en casa después ya el otro año nos fuimos al sur bien al sur donde el tema pescado a la pulga allá en el taco de la bota donde el pescado es fabuloso entonces empezamos a comer mucho pescado ya mucho en casa y demás entonces ahí empezamos de a poquito a cambiar un poco la alimentación también y la visión de la pasta porque en realidad la pasta de la Emilia de arriba entonces empezamos a dedicar un poco más al pescado que es fabuloso también entonces Hugo si en el check-in del hotel dice especialidad en la cocina de Hugo Conte ¿qué ponemos? a ver el asado es algo que a mí me recontra el copa hacer pero por ejemplo como a mí me gusta mucho este tema de carne y pasta me gusta muchísimo hacer un ragú que es el carne que es el condimento a la pasta de la carne y al tomate pero hecho por ejemplo 400 gramos de carne de vaca con 400 gramos de carne de cerdo picada bien finita todo junto yo empiezo así poniendo el ragú son dos botellas de salsa de salsa de tomate estos 400 gramos de carne que sea de vaca y de cerdo después cebolla dorada la cebolla dorada no la roja la cebolla dorada apio zanahoria sal y pimienta y después también que es lo que le da un toque más este un sabor más intenso el extracto de tomate un poco extracto de tomate entonces ahí hay que picar bien finito el apio la zanahoria bastante finito con la cebolla después en una en una en una buena olla un poco de aceite de oliva y empezar a dorar la la carne si una vez que ahí la carne está bien está un poco dorada poner estos ingredientes la zanahoria el apio y la cebolla y tenerlo ahí dos horas ponerle después obviamente el tomate y las dos las dos botellas de tomate y tenerlo dos horas en cocción a fuego medio revolviendo de a poco y demás porque si se revuelve demasiado después la carne empieza a quedar a revolver cada tanto en un fuego medio durante dos horas y así es el ragú entonces ahí tengo después por supuesto hago una vez que termina todo eso la pasta por si muchísimo esa pasta corta bien al dente y si no el ragú puede ir con la lasagna puede ir con las cintas con la paliatela pero fundamentalmente a mí me gustan mucho los penes que son los cortos y que sean bien al dente una preguntita una preguntita el extracto de tomate te traes esos esos pomitos que cuando vas a visitar a los amigos de Italia exactamente el pomito ese pomito le da le da un sabor bien intenso a la salsa de tomate y después agregada como 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 tomate en botella pero ese pomito que viene allá de la tierra el pomito es fundamental lo que debe ser esa valija traficando de Seiza a Bolonia y de Bolonia a Seiza no vive giles mira si lo llega a escuchar algún empleado de la base no, no, no no, no pero aparte ya digamos que allá ya se se consigue prácticamente todo te digo hay allá lo que hay un supermercado enorme que es como el macro acá viste así por mayor que venden ya la carne argentina por ejemplo con la salsa ¿sí? 50 no puede tener hueso de la argentina pero con el tema de la vaca loca ¿se acuerdan? toda aquella historia después se compró y hay un montón de cortes argentinos al vacío que está muy bueno y acá también se consigue la pasta italiana o el tomate o lo que fuera a lo mejor una vez ¿viste? para hacer algo diferente se compra algo también italiano o se consigue también ¿cómo estás dividiendo tu año Hugo? ¿te estás quedando todo acá? ¿estás yendo para allá? ¿depende un poco también de lo que estén jugando los pibes y vas siguiendo luego? ¿cómo estás dividiendo el año? Sí ya hace muchos años que prácticamente mucho acá de vez en cuando voy allá según los momentos del campeonato a lo mejor yo estuve en febrero que se jugó las finales de la Copa Italia y era un momento muy importante para el comienzo también del mercado de jugadores entonces estuve allá una semana estaba Sebastolet y demás pero y después y después mucho acá bueno nada con todo el tema la IC durante la Liga y durante la selección prácticamente con las selecciones todo el tiempo que transmitimos estoy todo el tiempo con la Liga hay veces que quizás en algún viaje lo hago pero sí mucho más acá ¿y la vas llevando la vas llevando bien la vida esta vos digamos como siempre tuviste de adentro jugador o tu etapa de técnico en Italia ¿la vas llevando bien esta vida de periodista o vos te tientas y la periodista no me puedo no me puedo asumir ese ese gran el título nada estoy del comentarista no sí sí me encanta eso me encanta lo que hago la verdad me gusta mucho lo disfruto mucho de hecho una de las cosas por las cuales he dejado cosas del gol equipo entrenador como decías vos recién lleve 5 años en Italia lo dejé porque no lograba disfrutar lo que había disfrutado como jugador o sea el volei lo había vivido yo de alguna manera y de una sola manera disfrutándolo al mil por mil como jugador y me fui de viejo y empecé a lo mejor ya de grande también para ser entrenador porque empecé a los 44 años en Italia donde la presión es muy grande ¿sí? este y bueno nada nos habíamos transferido a la familia además era todo un tema porque las chicas también habían cambiado de colegio y todo una historia importante Facu había empezado ahí justamente a jugar en el equipo donde yo había empezado ahí en Catania a entrenar los dos primeros años y pero me costaba mucho y me costó mucho adaptarme al momento del partido a no sufrir el partido estando afuera la semana me gustaba mucho porque me gustaba me encantaba entrenar y transmitir y hablar con los jugadores y probar cosas y verificar algunas cosas y armar el equipo y esto eso me gustaba mucho la semana lo que lo que peor viví a lo mejor en ese momento fue el partido porque lo sufría lo sufría demasiado estando afuera y bueno no logré dar ese ese click al disfrute el cual yo escuchaba muchos compañeros míos ex compañeros de todo el mundo que me decían no yo logré no sé Waldo yo hablaba con Waldo y Waldo me decía a mí me enloquece a mí también me está gustando mucho pero estoy sufriendo esto como loco el partido y me dice no, no como yo lo logré hacer y bueno el click absoluto al 100% como tantos otros por supuesto pero bueno a mí me costó mucho dar el click en el momento justamente del juego no sé qué sé yo la verdad que hoy todavía no sé cuál es el punto fundamental pero bueno como no lo disfrutaba como lo había disfrutado dije no, no quiero seguir estando en el voley pero quiero seguir disfrutando lo que hago con el voley como lo viví hasta ahora genial y lo bueno que pudiste tomar esa decisión digamos que la pudiste ver digamos así como no pudiste hacer el click si pudiste ver la posibilidad de decir bueno si no lo disfruto ¿para qué? totalmente creo que fue muy importante eso lo que vos decís que pude tomar esa decisión y no por el hecho de bueno no tengo que estar y cómo no voy a poder y tengo que poder bueno traté no quería tampoco a ver también hubo un ingrediente muy importante que no quería separarme de mi familia y había veces que las posibilidades que tenía cerca de casa de donde vivíamos eran muy acotadas yo sabía también que para crecer mejorar tomar experiencia además a lo mejor tenía que haber como hacen a lo mejor el 80% de los entrenadores y bueno este es mi laburo tengo que ir allá ocho meses bueno vemos a ver cómo generamos que mi familia pueda venir que yo pueda volver que bueno yo esa tampoco quería vivirla yo quería estar en mi casa este y de última decir bueno hoy vengo de hecho un año entrenaba o sea 80-90 kilómetros y yo venía todos los días pero no era una situación o sea era lo mejor que había alrededor de nosotros vivíamos que tampoco era bueno entonces se me acotaba un poco toda la situación ¿no? desde lo técnico real desde el equipo que podía elegir he tenido posibilidades a lo mejor para ir a otro lado y crecer y aprender y demás pero con otro aspecto también de calidad de equipo pero yo no quería moverme este entonces todo lo que podía decir buscaba así lo mismo que viste decir bueno alrededor de 80 kilómetros a ver qué hay este y bueno si no tenés que ir yo no me quería ir entonces fueron dos ingredientes esto del disfrute fuerte y esto de que yo no me quería mover no me quería mover porque no quería perder cosas tampoco de estar en mi casa de mi familia entonces bueno me llevó a tomar otro tipo de decisiones y estoy muy contento con la decisión también Hugo ponele que mañana te dan la posibilidad de organizar una cena con un entrenador y dos jugadores que nunca hayas jugado juntos ¿a quién elegirías y por qué? algo que te haya sorprendido de ellos si quisieras preguntarle con un buen vino de por medio a ver este entrenador me gustaría este Doug Bill el americano de los años bueno 80 90 2000 que se yo todas las décadas que tuvo Doug Bill y que sigue dando vuelta porque no solamente en aquel momento este cambió o sea me gustaría que me cuente este con lujos detalles los cambios o cómo se vinieron a él los cambios este del volei en aquel momento que fue importantísimo lo que Estados Unidos cambió en aquel momento en los años 80 y de qué manera pudo lograr esa concientización de los jugadores y la mentalidad de los jugadores de todos los jugadores porque ese punto Estados Unidos no importaba quién jugase todos tenían una mentalidad impresionante este podía cambiar el nivel del jugador que entraba pero vos lo veías con la cabeza realmente formados de una cierta manera y eso era él desde el punto de vista entrenador creo que sería él y con respecto a los desde el punto de vista del entrenador es el Dakmin y quizás desde el punto de vista de los dos jugadores que lo contás voy por parte cronológica uno sería Alexander Sabin central ruso este de los años 80 que yo ya lo agarré este joven porque bueno tenía en ese momento 28 años pero para la época 28 años ya parecía viejísimo este y sentarlo y que me cuente realmente cómo era toda la la situación de trabajo ruso en aquella época y cómo lograban crear todo ese movimiento alrededor de la selección este de de imbatibilidad de de cómo llegaban a ese nivel de cómo laburaban de cómo trabajaron diariamente para poder llegar a eso porque la verdad que ellos marcaron en ese momento los fines 70 80 este una una cosa a nivel mundial que parecía todo el mundo decía no me acuerdo lo que la frase era estos son máquinas no son jugadores este entonces obviamente era totalmente diferente desde lo este anímico y lo que transmitían y demás porque cuando jugaban era dificilísimo jugar con ellos no solamente porque te cagaban a palos porque tenían un bloqueo infernal este desde el ataque y el bloqueo eran insuperables pero también había como como decir a ver una apatía dentro de la cancha que te bajaban este cualquier tipo de euforia que vos podías tener para jugar con ellos este ya te iban bajando punto a punto porque te bloqueaban no lo podías bloquear y le pegabas fuerte a los dedos y la plata rebotaba tranquila y salía para arriba la rearmaban la gana era todo un tema este ya táctico y técnico muy muy diferente al resto pero aparte había un tema emocional del otro lado de la red que te bajaba completamente te ponía en el free zone como jugaban ellos pero lo que más me asombraba era cómo habían llegado a ese nivel que en esa época al no haber información al no poder entrar nadie a hablar y los tipos vos querías hablar y te decían hello y se dan vuelta y se iban o sea no estaban ni cinco de bola obviamente con gente o de la policía lo que fuera con ellos siempre estaban dando vuelta entonces no se podían acercar o no podías hablar ni nada entonces me encantaría saber después de tantos años temas internos de la selección de ellos de esa manera que fueron por supuesto el top y después un jugador que para mí es el uno en absoluto es Andrea Llan el uno en absoluto porque jugó de opuesto de central y de receptor punta al mejor nivel mundial sea en Juegos Olímpicos o sea en Mundiales en los tres puestos le faltó solamente jugar de armado que no era muy bueno Armando pero bueno igualmente tenía buen manejo lo mismo a ver de qué manera se fue reinventando ¿cómo? te acabas de criticar de manejo a Yani no, no pero digo era un buen no le daban para armar no le daban para ser armador pero quizás fue la única cosa que no le dio para ser armador porque era tan bueno para mí el uno en absoluto porque justamente se fue reinventando y siendo joven y logrando jugar para los equipos fundamentalmente para la selección estoy hablando en estos tres puestos en diferentes momentos al mejor nivel mundial entonces bueno el porqué de algunas veces hemos charlado con él y estas cosas yo pero bueno no así como decís vos digo sentados en una mesa por horas y con un vino presente y fundamentalmente eso que le llevaba a cada momento si era solamente la necesidad del equipo que él jugase de punta o que él jugase de central o que él jugase de opuesto sino también lo que él sentía dentro en ese momento para poder jugar porque prácticamente a ese nivel nadie lo hizo y con la calidad que lo hacía porque de receptor por ejemplo cuando él jugó de receptor jugaba de receptor también recibía un saque flotado buenísimo no es que recibía el saque en salto pero después se podía poner de a dos o de a tres y recibía el saque flotado porque un golpe de abajo buenísimo entonces el otro jugador sería seguramente André Altan Hugo digamos si hay algo que hiciste mucho además de jugar al volei es viajar digamos viajaste como jugador con la selección con tus equipos jugaste en barrios países viajas con tu enorme compañero con el mosquito haciendo viaje de la liga saquemos las pastas en Italia que ya declaraste tu devoción y te la vamos a respetar ¿qué otro plato destacarías de alguno de tus viajes exóticos? no sé en Corea en Francia en Bolívar mirá es como vos medio lo estás diciendo ahora cada lugar tiene sus sus encantos en Francia el tema en Francia te sirven cuando vas a comer estás comiendo en Francia te sirven platos que si tenés mucha hambre tenés que pedir seis platos porque los platos franceses son todos gourmet ¿viste? de hecho el gourmet sabe de Francia pero digo todo todo chiquito todo poco exactamente todo poco pero por ejemplo a mí me encantan me encantan los quesos los franceses no importa cuál todos todos los quesos cuando me tocó estar en Francia o cuando me toca estar que si yo queso que eso que eso no importa este aquel cualquier tipo de queso me encanta me gusta muchísimo los frutos de mar yo podría vivir a frutos de mar a mariscos podría vivir a frutos de mar por eso nosotros hemos vivido ocho años en Catania mientras jugué y después de dos años más como entrenador y yo iba Catania es famoso en el sur en Italia porque hay un mercado del pescado muy importante sobre el puerto donde a la tarde está cerrado después de la dos a la tarde está cerrado porque ya para ellos el pescado es viejo prácticamente yo iba me metía con el scooter a comprar pescado y varios y varios de los de los de los puestos de pescado eran tifosos del equipo entonces imagínate cuando yo iba este no viste llévate esto llévate el otro y me vivos me iba con las bolsas y tiraban agua los berberechos tiraban agua el pulpo que se movía llegaba a casa y me tiraba el pulpo y le montaban los chicos y el pulpo que se movía o sea situaciones del pescado hermoso hermoso la verdad y fundamentalmente más que el pescado el fruto de mar es lo que a mi me gusta más todavía Diego si te parece con tu pregunta de cierre agradecer ya agradecerle a Hugo hay que agradecerle todo o sea desde habernos llevado a un podio olímpico desde haber sido ciudadano ilustre en un país extranjero y no solo en nuestro país es decir un embajador como yo digo un embajador sin cartera seguir enseñándonos en sus transmisiones seguir siendo siendo Hugo Conte siempre y eso y eso a veces no tiene precio entonces para mi agradecerle agradecerle todo lo que fue todavía yo lo llamaba a Hugo para escribir cuatro líneas en Clarín y estábamos hablando una hora por teléfono en el vital y yo en Argentina y él sabía que salían cuatro líneas y la misma atención siempre que cuando después por ahí era una nota larga así que para mi es todo ganancia cada vez que me cruzo con Hugo gracias Gus gracias gracias como digo Hugo este nada prestarte a esta nota salir un poquito de como te contábamos salir un poco de la pelota y conocer otra faceta de los deportistas que muchas veces no se habla y son importantes porque inciden en tu rendimiento también así que bueno nos vamos a despedir de esta nueva edición de la cocina del volei con una pregunta que hacemos siempre para terminar y es ¿qué tres cosas no pueden faltar en una cocina de Hugo Conte? Sal un buen vino y aceite de oliva extra gracias Hugo gracias a ustedes por todo y un placer y está buenísimo esto está buenísimo lo felicito la verdad muy buena idea porque salí de lo convencional mezclado con otras cosas pero está muy bueno así que sígalo y ojalá sigan creciendo porque está muy bueno los felicito gracias a ustedes beso a Sonia que la habremos molestado mucho y la queremos mucho gracias chicos abrazo gracias 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 a ustedes abrazo gracias